Bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Efectivamente, estamos en Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006 Dictando consejos y compartiendo e intercambiando información gerencial Nosotros queremos hacer énfasis en el tema de los libros productivos Especialmente el libro del señor José Antonio Gil Yepes Escenarios de Venezuela 2017-2030 Este es el tomo 3 de una serie de libros Que viene escribiendo el señor José Antonio Gil Yepes Y nos llama especialmente la atención el tomo 3 de esta colección Donde se habla del modelo cíclico de políticas económicas en Venezuela Es un libro que realmente recomendamos para comprender cómo funcionan las políticas económicas de Venezuela Y voy a citar un pasaje de este libro Aquí indica el señor José Antonio Gil Yepes Que cuando los precios de los hidrocarburos están en alza La política económica se convierte hacia su versión rentista Es decir, los ingresos petroleros producen altos ingresos Y en consecuencia se elevan los ingresos fiscales, el gasto público, la liquidez y el consumo privado Esa economía movida por el crecimiento de la demanda Tiende a ser inflacionaria de moneda sobrevaluada, importadora Y con un alto nivel de empleo informal Por la escasa creación de empleos nacionales Este es simplemente uno de los pasajes que efectivamente es bastante acertado En cuanto a los fenómenos económicos en Venezuela Por eso lo consideramos un libro productivo El libro del señor José Antonio Gil Yepes Es escenarios de Venezuela 2017-2030 Esto es Gerencia para Todos